Ella estaba asomada a su ventana Julieta me mentiste al decirme que la escalara La vida es lo que pasa mientras das una escalada Tú sigue con la harina que yo de eso no sé nada A veces me preguntan si mi mente está volada Me reservo la duda pa' que flipen con mis barras Lo mismo estoy de fiesta que ejecuto un pederasta Te juro por los muertos que los matarían su bata La ruina está en la calle pero viene de ahí arriba Si no le metes fuerte te tumban a la salida Como dice el que sueña el despertato se termina Aquí lo conseguimos con constancia y disciplina Ahora que vengo fresca haciendo lo que me gusta Estoy cogiendo el coche de Granada Santa Justa ¿Dónde vas con el burger cuando Faz de Rur se junta? Vamos a dejarlo claro, vamos a daros con la puta Voy pa' los pajaritos apurándome una chuta No sé por qué te polen pero nunca me di gusta La gente esté tranquilo va que va a poner la multa Si no se legaliza es que así mueve más piruta El jugo de la fruta de un zumito a lo campero Me siento una mimosa que me deja sabanero La siesta mañana era lo mejor del mundo entero Bájame la pista que voy a ver si cabeceo La muerte te mira y te deja pasar Estamos en manos de socio patada Tenemos un problema, lo vemos normal Cuando estallara la batalla nuclear What the fuck? Soy muy pesimista de esta creación No me gusta el ojito ni la iluminación Haré enseñar misiles un tal King John El mundial este año se juzgará en Qatar Entonces to' contento socio, ¿qué más va? El pase de la muerte de una bola envenenada Estás en el 90 solo y delante de la caja Dime lo que te llevas en una sola palabra Game over mamabicho la vida te lo arrebata Mi parcero con salsa se pone como una fiera Ya sabes lo que dicen, yo no soy niño pelea No esperes que me pegue porque le has pegado a quien no era Si no has tenido la culpa matamos a quien tú quieras Pon los huevos encima o quédate ahí atrás El tiempo es pasajero como el malestar Si cae mi cuenta cero volveré a empezar Disfruta de tu gente y vela progresar The life is only one, don't waste the fuck wake up The dream we come to see you when you work at heart I don't care if you like me cause you're a bastard Yo siempre juego al juego sin memoricar Yo, yo, yo estaba sentado con mis hermanos en el parque Llegaron dos locales con el pecho echado pa'lante Las cosas en los bordillos, quiero veros los bolsillos Y estos 400, dime de dónde han salido Pues mire, mire gente, lo he sacado de la ruleta Me ha visto con un porro y ya me ha puesto la etiqueta Yo no soy ningún dealer ni reparto en la placeta Como mucho reparto arte con la bicicleta